En este vídeo no vamos a hablar del manejo de las máquinas ni voy a hacer ningún uso de ellas simplemente aunque en este letrero he usado máquinas como Dremel, Radiales, etc. Solamente vamos a ver el manejo de la herramienta manual, ya tanto sean punteros, cinceles, etc. Aquí ahora mismo lo que estoy usando es el puntero con la maceta y como podéis ver la forma de picar es siempre hundiendo un poco el puntero no vertical sino un poquito inclinado ir dándole golpecitos con la maceta y luego ir haciendo el juego de muñecas para que salte el pedazo de piedra, una lasca y ir dejando el fondo rústico de lo que es el letrero en sí Fijaos como voy haciendo, voy golpeando y voy virando hacia atrás lo que es el puntero para que salte el alasca Golpito a golpito y según donde esté picando pico más suave, pico más fuerte siempre cuando estoy arrimando a las letras pico un poquito más suave y cuando estoy en una zona más despejada como en este momento que no hay letras, no hay peligro ninguno pues puedo picar un poquito más fuerte El puntero lo cogemos firmemente no hace falta ponerle el dedo en la parte trasera del puntero pues eso se hace con los cinceles lo cogemos firmemente como si fuéramos a romper y con la maceta le vamos dando con el martillo le vamos dando y vamos rompiendo pedacitos levantando lasca de lo que es la piedra y así conseguiremos ese picado uniforme de toda la piel lo que sí hay que hacer es no picar a lo loco sino siempre en la misma dirección para que quede como más bonito no quede que parezca una pelea de gatos ni que picaron varias personas luego cuando nos vamos arrimando a las letras sí hay que tener mucho más cuidado si se fijan hemos protegido todas las letras y todos los bordes con los cortes, con las máquinas que lo podemos hacer a mano pero es más rentable y mucho más perfeccionista hacerlo con discos no con una Dremel con un disco de cálculo de tus temas o con una Radial para así defender todas las letras de todas formas tendremos que volver a plomar porque simplemente es un corte para defender nada más aquí ya como ya hemos picado todo lo bruto empezamos a plomar tanto las esquinas bien aplomaditas porque con el puntero siempre quedan algunas protuberancias en las esquinas y hay que aplomarlas con un cincel si se fijan aquí si cojo el cincel pulsándolo con el dedo apoyado el dedo pulgar luego vuelvo a coger el puntero siempre estoy variando de herramientas entre el puntero y el cincel voy cambiando según me va a ser nos falta por supuesto entre cinceles más finos cinceles más anchos aquí por ejemplo estoy aplomando el borde de las letras y siempre lo voy remarcando con el cincel y luego con el puntero termino de picar no lo pico directamente con el puntero porque lo que voy a conseguir es que pueda saltar algún pedazo de algunas letras entonces siempre remarco en los bordes con el cincel y voy cambiando de herramienta cincel, puntero, cincel, puntero según me vaya haciendo falta por ejemplo aquí lo ven estoy con el cincel aplomando todos los cantos de las letras ahora mismo no se aprecia muy bien porque todavía tiene el papel de las letras pegado pero ya se va se va abriendo otra cosa hemos realizado algunos agujeros con algunas con algunas fresas para ayudarnos a formar las letras otro puntero más fino yo tengo varios punteros y según voy necesitando uno u otro pues voy cambiando ya me voy arrimando las letras ya no puedo picar tan bruto necesito que las picadas sean más precisas pues voy cambiando voy cogiendo un puntero otro cincel según me vaya haciendo falta si se fijan aquí ya no pico fuerte hacia abajo y luego voy levantando las lascas aquí solamente son piquejos que que sobresalen y y no deben de estar ahí entiendes y voy revisando de todas formas siempre al final vuelvo a revisar o le doy aire o lo que sea y vuelvo a revisar que no haya quedado nada pendiente porque como es un letrero algo rústico pues siempre te puede quedar alguna algún piquejo por picar siempre voy picando de un lado del otro de un lado del otro pero siempre en la misma dirección si se fijan con el cincel nuevamente y poquito a poco aquí no brincamos el escoplo porque no vamos no estamos labrando estamos estamos tallando mejor dicho porque cuando estamos labrando si brincamos en el escoplo para que vaya dejando esa marca y nos vaya labrando mejor y vaya quitando más material aquí es detallar como la misma palabra lo dice detallar pues tallar estamos tallando con el cincel la pulsamos que cuando queremos comer simplemente metemos el cincel de punta y luego lo vamos virando según vamos dando vamos golpeando siempre nos ayuda a guiar un poco metiendo el escoplo un poquito virado y al filo de la letra y luego aquí por ejemplo hemos protegido ya picando con con lo que es el cincel ya podemos romper un poquito más porque simplemente el hecho de haber metido el cincel y haberle dado esos golpitos ya protege la letra de lo que es el picado entonces ya podemos picar tranquilo y todo eso lo vamos viendo poco a poco no hace falta saberse todo de golpe y por razón para los que no lo sabéis está el curso gratuito de detalles si tenéis dudas lo que sea en los comentarios me lo podéis dejar y y es gratuito que no no cobro un duro por él así que si lo podéis hacer a vuestro ritmo y ver los vídeos que queráis que están en las listas de lo que es el canal aquí sigo aplomando es más de lo mismo simplemente eso y letra por letra no nos volvamos locos y tallemos un tramo aquí o tocamos allí o tocamos allí simplemente letra por letra porque así vamos dejando y vamos terminando lo primero lo bruto hacemos todo lo bruto picamos todo entre las letras aplomamos las esquinas cualquier cosita que haya quedado ahí tengo una visita una vejita que vino a visitarme pues simplemente eso ir detallando letra por letra y no dejar nada pendiente al azar lo dicho seguimos aplomando todas las letras ahora mismo estoy con un escoplo mucho más fino porque tengo que entrar en rincones cuando tengo cositas muy pequeñitas el escoplo cuanto más ancho más rompe cuanto más finito más delicado es con las zonas por eso aparte de que hay zonas donde no puedes entrar con un escoplo muy grande menor superficie menos rompe y nos va a servir para perfilar mucho mejor para entrar en zonas muy delicadas estos escoplos como son de vidia son perfectos para 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 tallar porque no tienes que estar afilándolo constantemente a lo mejor una vez al año o si le das mucho uso cada seis meses a lo mejor tienes que afilarlo un poquito los escoplos de vidia nunca se afilan con con una piedra normal se afilan con con carburo de tustel como en otro vídeo que os lo tengo por ahí pues nada si os gustó comentarios suscribirse y cualquier cosita alguien me tiene un saludo